Shita, 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 shita Todo el gusto para compensar con esta loca cafecería ¡Vámonos! ¡Vámonos! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! ¡Gracias! 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 ¡Y por fin es miércoles! ¡Unidos al jardín! ¡Unidos para el jardín! ¡Unidos para el jardín! ¡Unidos ayudan a apagar el carro! ¡Unidos ayudan a apagar la luz! ¡Unidos ayudan a apagar el agua! ¡Llaban a la pancarta! ¡Ya traen una nueva! Sí, ya traen una nueva con la nariz nueva, por supuesto. Oye, Mayito, no, hombre. No, hombre, es de la nariz nueva, hombre. Ya invertí, Mayito. ¿Eh? Ya invertí. ¿Ya invertiste? Les pasó un billetillo para la nueva lona. ¿A poco tú mandaste esa pancarta? Yo les di los 8 mil dólares que ocupaban. Digo, pues creo que te vieron la cara porque se sale en 3.50, mi amor. ¿3.50 pesos? ¿Sí? ¿En tu pueblo bicicletero? Cuídate, serán mi pueblo bicicletero. En eso te la pende Fanny a mí, pero están en 100. Pero Fanny le tuvo un poquito más. Por eso, pero si me la deja en 3.50, pues cómo va a estar en 100. O sea que viene mintiendo Fanny y yo le pago 3.50 a Fanny. O sea, te está transeando Fanny, ¿entiendes? Espérame, ¿cómo me vas a transear? No sé yo. Anacelia, ¿cómo estás? Ay, muy bien. La única cuerda, la única centrada, la única que está en el mero centro del escenario eres tú. Ay, gracias. Pues bien contenta de estar con este público hermoso. Y pues hoy van a venir muchas sorpresas. Van a venir los payajuguetes con cosas diferentes. Esto va a estar mejor, me encanta la idea. ¿Qué te pasó, mamacita linda? Engordó poquito, pero nada. No, no, no. No, no, no. Ella, la rodilla. Pues nada más un poco. ¿Poquís? Es que me caí, Mayito. Salí corriendo del baño y me resbalé y me caí. ¿Ahorita, ahorita? Sí, ahorita. Sí, es que alguien dejó un caminito de pipí en el baño y se anda resbalando, fíjate. ¿Quién sabe quién? No, Mayito, era agua de piña. ¿Y qué te pasó en el codo? Pero bueno, también. ¡No! Mira, mira, ¿qué tienes en el codo? Ay, ay, no se enfermó, Mayito. ¿Qué? Todavía que nos van a regañar ahorita. ¿Por qué nos van a regañar si no estamos haciendo nada? Hay que estarnos bien. ¿Tú te sientes culpable? Sí. ¿Tú te sientes culpable? Ah, qué bueno. Yo siempre he asustado mis errores. Qué bueno porque la mayor parte de todas las frases son tuyas. ¡Ah! Sí, yo no os daré. Hijo, nada más todos dicen, no, no, no. Mira. A ver, a ver, ¿y a quién te dicen? Dos. ¿Qué? Dos. Más de ella. Espérame. Una es de Navy, la que cuando toco, no me acuerdo. No es de Navy. No es de Navy. ¿Qué tiene? Ah, ah, no, no, no. Vean las mayores autoridades de la agresión que están recibiendo. Mejor acá afuera. La agresión que está recibiendo un anciano decrépito como su servidor. ¡No! ¡No! ¡No!